En los términos de la convocatoria que expió el pasado 23 de diciembre la Comisión Organizadora Nacional, el Partido de Acción Nacional, la fase de inicio de las precampañas es el día 10 de enero del presente año. En este momento lo que estamos desarrollando es precisamente el cumplimiento de la convocatoria. La convocatoria nos marca una fase de preparación del proceso, nos marca también un periodo de registro y nos marca también la emisión de un acuerdo donde se hace la declaratoria de procedencia de los registros correspondientes. Que se conduzcan sobre todo con apego a la legalidad, con apego a lo que marcan nuestras leyes generales en la República, pero sobre todo también que se conduzcan en el entorno de lo que es esta contienda que es hacia los militantes del Partido de Acción Nacional.